Ahora sí vamos a pasar, primero vamos a hacer una breve repasadita por algunos ejemplos nacionales, hay algunos ejemplos internacionales, con modelos de gestión idénticos. Si sacamos los contingentes y nos quedamos con los estructurantes, son modelos de gestión idénticos y nos parece importante porque a veces cuando uno mira, si se queda con una imagen, eso nos lleva a cosas que le hacen creer que son disparatadas, pero hay proyectos bien concretos en nuestro país, hechos con modelos de gestión que nosotros planteamos, que han logrado de forma exitosa revertir o implantar procesos territoriales que han contribuido a una mejor distribución de las cargas y los beneficios sobre el territorio. Este ejemplo que estamos viendo es un proyecto que se está desarrollando en Montevideo ahora, es donde estaba el viejo mercado modelo, se llama como un guiño al mercado modelo, el barrio modelo. Si ustedes leen declaraciones de la Intendencia, la arquitecta que lo está llevando adelante manifiesta que a través de CND están buscando privados para invertir y que de los interesados van a elegir la propuesta que más les guste y van a hacer un llamado a presiones de interés. La Intendencia va a poner aproximadamente la mitad del dinero y ese privado, con su propuesta, va a poner otra mitad. Y habla con toda claridad de edificios de vivienda, de torres de vivienda, de torres corporativas, de espacios públicos de calidad, reciclaje, porque la impronta del mercado es que hay un gran edificio a reciclar, pero bueno, es un modelo concertado en donde la Intendencia toma la iniciativa, ya tiene amplia experiencia en esto la Intendencia de Montevideo, toma la iniciativa, tenemos un compañero que fue director de turismo allá, conoció de muy cerca esta gestión, y lleva adelante un proyecto de estas características, por supuesto participando a privados para colectar inversión y para hacer algo mucho más virtuoso, que si esto simplemente se concribiera al acto público. La otra que es más conocida, quizá, es el mercado del MAM, muchos conocen el mercado en sí, han venido a comer, han venido a pasear, pero en el entorno del MAM, también una iniciativa de Intendencia, con modelos bastante disruptivos de gerenciamiento y de participación público-privada, se recicló este edificio, pero además se construyeron una cantidad de cooperativas en su entorno dentro de un masterplan, se construyeron otros espacios públicos, estacionamientos, se reciclaron edificios como el famoso edificio de Alpargatas, que se le salió a un privado para que lo recicle, en el régimen de vivienda y interés social, y se consiguió a la postre que una porción de territorio tubulizada, sin valor inmobiliario, pasara a ser un lugar al cual va gente que va en los cruceros, va de visita, o sea, la llevan al mercado agrícola, la gente que estudiaba medicina, la gente que ha andado por ahí, sabe que hace 20 años, no hace menos, hace 10 años, tenías que irte volando ahí porque era una zona que no podías estar. O sea, se consiguió con una iniciativa urbanística, con el puntapié inicial dado por un gobierno departamental, bien plantado, con un gasto público bien direccionado, y por supuesto, aunando criterios y concertando ideas con los privados. El ejemplo de Pailana creo que no hay que explicarlo demasiado, porque se conoce, tiene los mismos condimentos, es mucho más compacto, son dos hectáreas y media, pero tiene cooperativa, tiene vivienda para privado, tiene lotes servidos a privado, vendidos a privado, tiene espacios públicos, lo va a tener, tiene emprendimientos productivos, tiene emprendimientos educativos, bueno, es un híbrido, un mix programático de estas características. Por último, uno que a nosotros nos gusta mucho, por la asadía con la que se lleva adelante, ustedes saben que Bilbao es una ciudad que tenía unos 300.000 habitantes, ahora tiene bastante más, y a la municipalidad de Bilbao, o sea, no es una ciudad de 15 millones de habitantes, 300.000 habitantes, una ciudad bastante complicada, desde el punto de vista económico en aquel momento, en la década del 90, se le ocurrió instalar un Guggenheim, que ustedes saben que los Guggenheim son unos museos, es una fundación que tiene museos en distintas partes del mundo, que generalmente están en, por ejemplo, hay uno en Nueva York, otro en París, en ciudades que son metrópoles. Entonces, esta municipalidad, mi tendencia, como puede ser nuestra, fue, y dijo, nosotros queríamos instalar un museo de esto para desarrollar la ciudad, por supuesto eligió que estaba en Loco, que era una inversión de 200 millones de dólares, los tipos eligieron, ¿qué precisamos? Denos el proyecto, contrataron a un arquitecto, hicieron el edificio, y 20 años después Bilbao duplicó su PBI prácticamente, ha tenido un movimiento demográfico brutal, construyó una cantidad de otros edificios, ustedes pueden ver el antes y el después de lo que es Bilbao, por una decisión estratégica, drástica, y cien y las tintas de un gobierno parlamentario, donde fueron a preguntar ni al rey de España, ni al gobierno central de España, ni a los catalanes que estaban al lado, ni siquiera el País Vasco, fue Bilbao, fue la municipalidad de Bilbao, que gestionó todo esto. Nos va a ser un ejemplo para el marco. Ahora sí pasamos, de manera vamos a ser breve, a la presentación. Un repaso por la visión territorial que hay detrás de esto, por los contenidos más teóricos, esto contribuye a consolidar la mancha urbana y a densificar. Ustedes saben que nosotros tenemos un trazado indiano, un trazado de indias, cuando vinieron los españoles, vinieron con un plano para hacer ciudades, en la mitad del territorio, no en una ciudad para hacerse al costado de un río, no en una ciudad litoralínea. Y le hicieron igual. Se van a la plaza, se van a la iglesia, fueron creciendo hasta que llegaron a la zona inundable, y se terminó la manzanada, o se terminó el gamero. Eso no lo hemos revertido, hemos intentado, pero no lo hemos revertido, al menos no de forma integral, hasta nuestros días. Se lee, si uno mira una foto aérea, si uno saca fotos desde un dron, se lee que la trama urbana de la Paisandú tiene un problema cuando llega la zona inundable, porque no estaba pensada pasarse en una zona con un río, y mucho menos con un río que tenga esas crecientes. Entonces, es una oportunidad de consolidar la mancha urbana, de trabajar sus bordes, de delimitarlo con usos que sean benéficos para todos. Y a su vez de densificar. Ustedes saben que los organismos internacionales, no solo el urbanismo, sino por ejemplo el Banco Mundial, del BID, están en una cruzada, para que las ciudades intermedias cuiden su mancha urbana, no se extiendan en el territorio, y densifiquen, no hasta esa ciudad de México, pero densifiquen hasta densidades saludables, para optimizar los recursos energéticos, y para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una relación muy directa entre lo que se extiende en la ciudad y lo que emite de carbono. El 70% de las emisiones de carbono son por vehículos, no son por grandes fábricas, no son por minería, aparte no tenemos nada de eso nosotros. Quiere decir que si yo soy compacto, si yo no me extiendo en el territorio, contamino menos. Pero además, por una razón obvia, gasto menos energía. Si yo me apresto, si yo vivo hasta densidades saludables, repito, y no me extiendo, tengo menos intercambio de calor, tengo menos refrigeración, menos calefacción. Entonces, estas instituciones están en la cruzada, para que, sobre todo en los países en vías de desarrollo, las ciudades de escala intermedia, que son las que tienen la oportunidad, consoliden su forma urbana, y limiten el crecimiento de sus ciudades, revirtiendo el proceso de vaciamiento del centro, de la zona estratégica. Por otra parte, esto contribuye a generar una matriz espacial indispensable para el desarrollo de una economía basada en servicios. Estamos en una guerra entre ciudades, hay un marketing de ciudades, para ver dónde se instalan las empresas. El mundo quiere, las ciudades quieren, los municipios quieren, que sus economías, se basen en servicios. Las economías primarizadas dejan menos dinero, las economías industriales dejan un poquito más, pero no tanto como el servicio. Y, la quinta esencia de, darle calidad de vida a los ciudadanos, está en, migrar de un modelo de producción primario, a un modelo de producción basado en servicios. ¿Qué se precisa para vender servicios? Un par de cosas, que nosotros desde acá no podemos hacer, pero ya están hechas. Estabilidad jurídica, tenemos. Estabilidad financiera, tenemos. Posicionamiento a nivel territorial, tenemos un excelente posicionamiento a nivel territorial. Y se necesitan ciudades lindas. Con todo el ambiguo que puede ser eso, yo tengo que ver en una ciudad, el atractivo necesario para instalarme. Nadie se va a instalar con empresas, nadie va a hacer inversiones grandes en ciudades, que no estén preparadas para recibirlo. Entonces, las ciudades que han hecho una apuesta grande a esto, si no miran Medellín, bueno, por supuesto el ejemplo de Bilbao que dábamos recién, pero también si miran Montevideo, han tomado ese rumbo, que no tiene retorno, de hacer inversiones grandes en infraestructura, para recibir a esas empresas, a esos inversores, que le permitan vender servicios. Por último, entendemos que hay que promover un ordenamiento territorial capaz de hacer ciudad. Es fundamental, y ha sido un paso importantísimo, que haya una ley de ordenamiento, a posteriori suscribir esa ley con nuestro plan de ordenamiento, que es el instrumento que tenemos nosotros para ordenar el territorio, que es un comestido esencial del Estado. Pero entendemos que no podemos quedarnos en un cuerpo normativo que simplemente limite el accionar. Que diga, acá no, acá no se puede edificar, acá no se puede, acá hay que dejar un retiro, acá tenés esta altura. Tiene que tener, por una parte, todo ese cuerpo de restricciones, que es fundamental, porque si no sería un vivo a la pepa, hablando mal y pronto, pero también tiene que tener y hacer uso de instrumentos previstos para promover el desarrollo, para estimular la inversión, para que haya un cambio franco en las ciudades que así lo necesitan. Queremos promover esa otra pata del ordenamiento territorial, que es el gobierno haciendo ciudad, no controlando las ciudades, sino haciendo ciudad. Bueno, esto un poco ya lo dijimos, así que no nos vamos a detener en esto. Como el redondeo de todo lo que dijimos hasta acá, es que la idea es que, para ese uso vuelve un hub territorial o un clúster, son palabras medio sofisticadas, pero quieren decir que, que armen, literalmente clúster quiere decir racimo, que se armen racimo de servicios que pueda ser atractivo a nivel turístico, a nivel empresarial, que permita desarrollar y tener una movilización demográfica que el país no necesita hace tiempo y que permita aumentar su PBI. El resumen del proyecto, esto después se lo vamos a dejar, muchos ya lo han visto, pero es un poco lo que les venimos contando. Se trata de tomar 15 hectáreas que están a la costa del río, están delimitadas por el paseo costero al oeste, por los juegos de niños que están instalados ahí al lado de Linen Sosa, hacia el este, por calle Washington hacia el sur y por calle Salto, por avenida Salto, hacia el norte. En términos generales, la propuesta es hacer una intervención concertada, o sea, primero que nada, este perímetro, destinarlo como una zona de ordenamiento concertado y que el gobierno departamental haga un emprendimiento en donde invierta un dinero en una cantidad de cosas que ahora vamos a ver, y participe a uno o a muchos privados para que inviertan en otra cantidad de cosas. Lo importante de esto es que con lo que hace el gobierno departamental, con lo que ahora vamos a ver que tiene que hacer, ya consigue agregar de valor al territorio, consigue rentabilidad, consigue mejoras para la ciudad, aun si no viniera nadie a invertir, que ahora vamos a ver que es muy conveniente la propuesta para aquellos que vendrían a invertir, si eso quedara como una gran meseta sobrelevada con las cosas que va a hacer el gobierno departamental, sería una ganancia para Pesandú inopinable. Entonces, ya pasamos a la... acá vamos a hablar de dos actores principales, el gobierno departamental, como dijimos, es quien lleva adelante esto, y vamos a ver qué es lo que hace el gobierno departamental, cuánto dinero pone en cada una de estas cosas, y después, cuánto dinero gana en cada una de estas cosas. Uno con una cuenta de almacén, en la cabeza, y después vamos a pasar al otro actor importante, al que le vamos a llamar promotor principal, que puede ser uno o varios, que sería ese que en Montevideo buscan a través de la CND, y se hace un llamado a presión de interés, que complementaría con inversión privada esta primera pata del proyecto público. Esto es un poco la planta, todo esto es una insinuación, ¿está? Nosotros al decirle que le vamos a ceder esto, nos interesa que se respeten los conceptos y las líneas programáticas, no los dibujos. Si los conceptos que están acá se respetan, si hay cooperativas porque tiene que haber cooperativas, si se hace la estructura vial porque tiene que estar, si se hace el espacio público con las características que nosotros planteamos, a nosotros nos basta y entendemos que tiene que venir alguien que le ponga su impronta y que lo desarrolle. Entonces, lo primero que va a hacer un gobierno departamental va a expropiar los pocos lotes que no son, que no están dentro de su dominio actualmente y va a contratar un master plan de autor. Va a llamar a un, va a hacer una compra estatal, va a llamar a, va a elegir entre varios autores internacionales, gente que se dedica a hacer estas cosas que además de que sabe le pone la grifa, le pone la marca y en esta guerra de ciudades a la que nos referimos en este marketing de vender mi ciudad es muy importante tener intervención en el autor y va a destinar, nosotros reservamos un millón de dólares a un master plan de autor. O sea, va a venir Vignoli, UOT, o Calatrava a poner la firma, a hacer un master plan, a poner a país en el mapa del día 1. Eso debería pasar lo más rápidamente posible. A su vez, va a rellenar la pieza territorial, la va a llevar a 11 metros, todo a 11 metros, para que no se inunde ni ahora, ni con la creciente hace dos años, ni con la creciente del 59, si algún día y a pesar de la represa se le ocurre volver. Es la primera garantía y mínima que hay que darle a los inversores, a los cooperativistas, a la vivienda de interés social para que el tipo vaya y se ponga ahí. Decirle, señor, estamos gastando dinero público, lo estamos invitando a venir a vivir, pero no se le va a inundar la casa. Entonces, se llama un master plan del autor, se rellena, dijimos que valía un millón de dólares aproximadamente el master plan, el relleno se prevé con refulado de río, se prevé que se requieran unos 550 mil metros cúbicos de relleno con un costo de unos 3.5 millones de dólares. Nosotros en realidad lo pensamos originalmente con tosca, lo cual es un abuso, seguramente se fue a conseguir un refulado incluso más barato que eso. Si ustedes se ponen a pensar, para la gente que nos ha preguntado, claro, pero uno hace una montanita entonces crece más el río. Bueno, también uno podría pensar que esa montanita la hace con algo que saca del lecho del río, ¿no? Así que bueno, hace el master plan, hace el relleno, eso es la intendencia a su costo de manera inmediata, hace el tendido infraestructural, vamos a pasar un poquito a la sonometría, a la... No se ve mucho la... Volvamos a la anterior capa. Bueno, dejála y dejála ahí la vamos a pasar. Hace el tendido infraestructural, o sea, hace las calles y por supuesto el loteo suscribiendo en un todo del master plan, hace el ampliar el alcantarillado nuevo de esa pieza y reconduce el alcantarillado que hoy por hoy está a cielo abierto. Eso va a costar en el entorno de unos 3.7 millones de dólares más. Hace el espacio público desde el día uno. No espera que se haga lo demás, no. Hace el espacio público una gran plataforma pública de unos 40 y pico de metros de ancho por todo el largo que no se va a inundar nunca, nunca, que no va a ser una callecita, que no va a ser una rondita, que va a ser una gran plataforma pública a la manera de esas ciudades que uno va y queda embelesado, cuando uno va a Rosario, cuando uno va a Puerto Madero, sin timidez, lo hace desde el día uno también. Eso cuesta otros 3.5 millones de dólares. Si ustedes van sumando, ahí ya vamos con unos 11 millones de dólares. Por último, y para llegar a aquella cifra que mencionábamos al principio de derogación de 14.7 millones, toma su cargo y hace, que es otra preocupación que no sabemos si es sincera o de mala fe que se dice che, la universidad querrá ir. Hay un concepto que se llama inquilino ancla, que lo usa el UID en este tipo de desarrollo. Si esto fue una fiesta, como en toda fiesta, yo necesito que algún invitado esté. A ese invitado, justamente, no le cobran entrada. Le doy canilla libre, que se acode en la barra y que tome toda la noche. Yo preciso que vaya para que la fiesta suceda, le pago para que vaya. La universidad, yo no sé por dónde va a crecer, cuáles son sus planes de desarrollo, me parecen perfectos, no están dentro de nuestras competencias y tienen autonomía absoluta. Por eso que no podemos determinar de su presupuesto para que se instale. hay que hacerle un edificio, o sea, con un proyecto de la DGA, es decir, hagan el proyecto, nosotros calculamos unos 3.5 millones de dólares en un edificio de punta y pagarle las horas docentes y los costos de la oferta académica durante 5 años. Necesitamos que esté, lo único que se va a pedir es que la oferta académica sea lo suficientemente innovadora para terminar de complementar esta intervención y ser atractiva para la gente que va a venir a invertir. Pero se le va a pagar todo, no se va a dejar las pensas de que resuelvan sus partidas presupuestales, se le va a pedir que lo que se enseñe acá, carreras de posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, en lo posible, es lo único que se va a discutir en la oferta académica, que solamente se pueda estudiar acá. ¿No? Si yo vengo a hacer, sobre todo vinculado, estaría bueno que te hubiera vinculado tecnologías de información, que si yo vengo a hacer una maestría en aplicaciones Android, tenga que venir a Paisandú y no pueda ir a ninguna otra parte del país. A esos efectos se le paga todo. O sea que es un hecho que vamos a contar con la universidad. Se le hace el edificio y se le paga. Así que bueno, este primer repaso de lo que gasta la intendencia es hasta ahí. Tiene que hacer el espacio público, tiene que reaccionar, tiene que contratar el máster de la doctor, tiene que hacer la red infraestructural, las calles, el jorocuneta, los desagües, tiene que hacer el edificio universitario y tiene que expropiar lo que tenga que expropiar. Esos son 14.7 millones de dólares. Ahora vamos a ver de dónde recupera el dinero de la intendencia en este modelo de gestión. Es bueno en estos mix programáticos, digamos, en esta mezcla de programa que le hacen bien a la ciudad y a la ciudad le hace bien la mezcla de usos, está demostrado científicamente eso, le hace bien que esa pieza territorial no sea exclusivamente de una cosa. Vamos a intentar infiltrar residencia. Entonces, la intendencia va a vender lotes para viviendos y familiar que se van a construir cimiéndose en todo el master plan, por supuesto, para dar una imagen homogénea, para dotar de urbanidad la pieza, estimamos que los lotes se van a vender en torno a 60 millones de dólares. Lotes de los 400 metros para viviendas de dos pisos. Todo eso después a ese respecto va a ser prescriptivo el master plan, ¿no? Pero, bueno, la idea es esa. Con esa venta de lotes la intendencia recupera 3.6 millones de dólares. ¿Lo otro? Luego, otro de los inquilinos ancla y que va a estar sí o sí porque se matan no dos, como cinco pájaros en un tiro, son las cooperativas. Por supuesto, con edificios que también se van a seguir en todo el master plan, la idea es dar 10 lotes para cooperativas. Hay un seago que está insinuado ahí que sería para el relojo in situ, para el relojo allí mismo, de algunas viviendas que son las únicas que están ahí. Las cooperativas, como ustedes saben, pagan su terreno y lo pagan muy bien, pero tienen un problema para acceder a terreno si no es a través de carteras públicas porque no cuentan con las economías para acceder al suelo con antelación a los préstamos y no cuentan con el préstamo si no tienen suelo. Es como una cosa bastante complicada. Entonces, históricamente, han habido carteras departamentales, también hay carteras nacionales, le hace bien a la cooperativa y le hace bien en este caso a la intendencia al gobierno departamental porque la cooperativa paga cuando escritura paga. Entonces, a la manera de Pailana se le pone un 5% del proyecto cooperativo e incluso sin tener ese dinero porque hay que esperar los sorteos los sorteos que al tercer sorteo ustedes saben que las cooperativas escrituran forzosamente. Hoy por hoy tenemos un sorteo por año pero uno puede pensar que en este primer plan que está pensado para 5 años sí o sí esas cooperativas van a escriturar. Aunque no se consiga ninguna excepción, aunque no se consiga ninguna vía rápida, ninguna chicana, esa cooperativa por la vía natural de las cosas deberían escriturar. El 5% de esos proyectos cooperativos permiten un retorno del orden entre 2 y 2 millones y medio de dólares para la intendencia que se suman a lo que decíamos de las otras viviendas. Incluso antes de que las cooperativas paguen, por supuesto que esos boletos de reserva con las cooperativas son activos financieros que pueden capitalizar la intendencia para conseguir otros préstamos puente más cortos hasta que efectivamente se haga la titulación. O sea que puede hacerse economías rápidas con la venta de lote y a su vez resolver o empezar a resolver un problema habitacional con partidas presupuestales que están hechas ya de esos efectos. Bueno, hasta ahí la intendencia. Hasta ahí lo que hace la intendencia. Hace todo lo que dijimos que hace gastando y luego vende viviendas unifamiliares, o sea los lotes y los lotes para vivienda colectiva en régimen cooperativo. Todo eso que hace la intendencia va a pasar sí o sí cuando la gente pregunta ¿qué pasa? Claro, no, las cooperativas van a construir. Si vos le das suelo a las cooperativas construyen. Cuando vendés terreno financiado a cinco años a un precio muy en cuenta se van vendiendo. Hay que poner como hubo en una época en Guavillú por ejemplo que las obras deben comenzar antes de los cinco años y tiene que haber permiso de construcción aprobado para que esas viviendas empiecen a construirse efectivamente pero es muy atractivo en una zona que no se inunda que está bien servida que está en un punto estratégico que tiene una vista hermosa adquirir un lote para hacerte tu casa. Esto contribuye además a alternar quintiles de población. Hay distintos quintiles que son los que buscan su solución habitacional en la cooperativa en relación a lo que busca hacerse su vivienda en el familiar. Hasta ahí hay tendencia y los inquilinos o gran parte de esos inquilinos han, de esos invitados a la fiesta que queremos que estén sí o sí. Las cooperativas queremos que estén porque nos dan volumen, nos dan masa crítica. Nosotros necesitamos poblar esta zona, no hay nadie viviendo. Ahora necesitamos poblarla y sabemos que contamos con la cooperativa y que ellos pueden contar con nosotros. El edificio universitario sabemos que tiene otro cometido que es fundamental, que es un edificio que va a ser atractivo en sí mismo pero que le va a dar como una impronta académica y de servicios universitarios a la pieza y lo vamos a hacer estar a prepo. Las viviendas unifamiliares sabemos que van a ir pasando, que van a ser un hecho, también nos van a dar masa crítica, también van a ir contribuyendo el mercado en un masterplan a darle urbanidad a la pieza. El espacio público por supuesto que va a ayudar, va a contribuir a darle urbanidad a la pieza, a terminar de consolidarla pero además al hacerlo desde el principio se puede empezar a disfrutar con independencia de todo lo demás. Hecho esto por parte de la Intendencia y hasta ahí todavía no recuperó, no le quedó en 7 millones de dólares porque si ustedes darán cuenta le falta algo. la propuesta es participar uno o varios privados o sea llamar a expresiones de interés como hace en el Montevideo, cederle los predios sin cobrarle en principio o sea que no tenga que hacer una elevación de plata para venir a invertir y pedirle un tándem de cuestiones una serie de concreciones edilicias y de programas que vamos a necesitar o que nos van a ayudar porque no van a ser tan indispensables como las que ya nombramos pero que nos van a ayudar a terminar de perfilar la zona. Le vamos a pedir a este promotor que le vamos a ceder ocho terrenos para vivienda de interés social ustedes saben que estamos en un momento inmejorable para invertir en vivienda de interés social porque está exonerada de todo que haga un par de torres de vivienda de interés social que se definirán en ese master plan que alguien definirá como sus formas como cuánto pisa qué altura tiene que van a ser en parte las que van a darle el perfil y la jerarquía a la pieza van a empezar a levantarme ese ecualizador a levantarme ese borde cuando hablamos de borde estamos a 250 metros 300 metros de la costa es otra cosa no estamos recuerden que está la playa par está todo lo que va a ser el paseo costero que va a estar ahí o sea va a estar como un subnivel eso va a estar a cota 11 con esa gran rambla va a haber un talusito de césped como es el tibón y debajo va a estar todo ese paseo costero o sea estamos lejos estamos manteniendo por supuesto respetando observando la ley de ordenamiento el código de agua todo lo que tiene que ver con construir cerca de la costa no estamos pegados a la costa que eso en algunos lados ha traído problemas bueno no es el caso de esta intervención el retiro es grande lo vamos a invitar le vamos a dar a estos privados la posibilidad de construir edificios en este lugar inmejorable a la costa del río Uruguay y le vamos a pedir que en los menos 5 años materialice por lo menos dos edificios de bien intersocial que comiencen a sobras al menos y que en un periodo de 7 años construya otros 3 y que al cabo de 12 años construya todo en la medida que le enajene en la medida que vaya firmando promesas si es que va a venderlas por supuesto que hay que hacer un marco jurídico para esto se le va a cobrar un canon o sea ahí efectivamente se va a enajenar el suelo a un porcentaje de lo que venda o sea nosotros vamos a asociarnos vamos a ser socios de este promotor y si a él le va bien nosotros nos va a ir bárbaro no le vamos a cobrar entrada le vamos a decir que venga que haga lo que sabe hacer y nos vamos a llevar a la tajada de eso si le vamos a exigir un plan de obra bastante concretable no es buena locura y que eso escriba el master plan que para nosotros es capital pasame la otra vez esa es la primera cosa que le vamos a pedir a este segundo actor edificio de vivienda ahí están insinuos entre 12 y 15 pisos también le vamos a pedir torres corporativas así como vemos en el mercado en el barrio modelo de Montevideo que van a torres corporativas torres corporativas hay que llamar la atención si queremos que venga la gente hay que llamar la atención la gente no va a ver un aljibe no va a ver una ciclovía no se viaja 300 kilómetros no implanta una empresa como implantó en Montevideo siete pisos en una de las torres de Water Center no tiene que haber algo icónico algún hito que jerarquice que verticalice el conjunto que cuando yo cruce el puente diga algo está pasando acá me voy a quedar un rato a ver si qué es lo que pasa ese es el famoso turismo en ciudades ¿no? nosotros no por el camino de compre explico lo paradisíaco uno escucha hacer playa está buenísimo hacer playa tenemos que tener playa para el disfrute nuestro de los anduceros aparte nos da identidad ahora ¿quién viene? ¿cuánto viaja para hacer playa? para hacer playa en Paisandú competimos con la costa atlántica competimos con entonces digo hay un gran turismo en ciudades Montevideo por ejemplo recibe turismo en ciudades recibe la mitad del turismo del país Montevideo un millón y medio de turistas que van a visitar la ciudad van a visitar la rambla ¿no? no se sabe cuánto costó la rambla sur la platal que taparon la arena que la resenaron que la gente va a recorrer la rambla que es una cosa que es única en el mundo son 20 y pico kilómetros de cota va a haber edificios va a haber una ciudad consolidada va a haber Pocito que es un barrio que urbanísticamente da gusto caminarlo da gusto andarlo va a haber la ciudad vieja que ha estado muy renovada va a haber estos emprendimientos que a los que hemos hecho mención porque son innovadores porque son desafiantes va a haber el MAM va a haber el barrio modelo entonces necesitamos esos atractores que nos pongan en el mapa y esos atractores son la marca del tipo que firma son edificios grandes sin miedo ¿verdad? sin miedo porque hay que hacer edificios que llaman la atención y bueno serán tan grandes como define que lo haga nosotros hemos dejado el grado de apertura necesario porque no nos compete definirlo pero si entendemos que debe ser un contenido programático un edificio que un par de edificios que sean lo suficientemente importantes para darle jerarquía al conjunto y esperamos que se emplacen allí funciones corporativas de servicio ese promotor puede vender puede alquilar metro cuadrado de oficina bastante más barato que lo que se alquilan en otros lugares en un lugar que entendemos que es hermoso hasta al lado un puerto de yate al lado un puente internacional y bueno también le vamos a pedir que una de esas torres la concreten en los primeros 5 años ¿está? todo esto es destapabilizable pero alguna de estas cuestiones nosotros necesitamos que se concreten en el mediático si no pasara que están las torres la gente dice ¿qué pasa si nadie viene? que no va a pasar que nadie venga porque digo es muy atractivo la propuesta pero si nadie viene te va a quedar una zona en régimen fiscal o sea un suelo público que ya no se inunda más que vale mucho dinero pero no solo el dinero pero vale mucho porque está bueno ir ahí porque cuando hablamos de las visuales se va a ver el río todo el tiempo sin inundaciones va a tener perspectivas únicas de la costa y entonces no va a ser tan dramático o sea se va a concretar todo lo demás voy a resolver el tema de vivienda voy a recaudar dinero voy a resolver el tema de cooperativa voy a tener un edificio de enseñanza y voy a tener un suelo público que ya no se inunda ¿está? en estas cosas es bueno hacer distintos escenarios hacer un ejercicio de perspectiva escenario más sensato escenario más de borde catastrófico como este que estoy diciendo así mirá nadie puso un peso salvo en la tendencia y escenario de borde también para el otro lado que está bueno porque nos permite soñar nos permite empujar que sería pensar que esto se hace mucho más rápido y que esto camina por andar y vele ágiles también le vamos a pedir ya le pedimos dos cosas las viviendas las torres de vivienda y las torres corporativas un emprendimiento hotelero un emprendimiento hotelero que termine de dar forma a esto en un lugar por supuesto muy atractivo y que también tiene que concretarse en los primeros cinco años mismo régimen que al anterior no se le cobra terrenos para adelantados se le cobra al escriturar o al cumplir bonitos de obra de manera de estimular la inversión la cuarta cosa que le vamos a pedir es que construya un frente comercial costero que baje la escala que nos dé escala de servicio de dos o tres pisos equipando ese espacio público eso va a ser un régimen de concesión no les dije pero la universidad va a quedar en régimen de concesión también vamos a tratar de privatizar la menor cantidad de suelo posible ahora lo vamos a ver al final pero le vamos a pedir que construya ese frente urbano comercial con un comodato de 25 años 30 años para salvar lo más que podamos esa franja de costa y eventualmente en 30 años si nos disgusta o si no pensamos igual que ahora si nuestros hijos o nuestros nietos nos pensamos igual que ahora que pueda volver a la órbita pública son las cuatro cosas que le vamos a pedir esos lotes comerciales no se les va a cobrar porque no se les va a enajenar pero son bastante importantes para equipar esa pieza y lo va a explotar ese promotor lo va a explotar para él por último y estaría por fuera de la órbita de estos dos actores entendemos que esto se coronaría en esto de construir escenario sería como redondo si constituyendo una asociación civil con los clubes señeros de la costa a saber el club remero el ya club el club de pescadores por ejemplo se convenia con el Ministerio de Transporte de la Pública como hacen los clubes habitualmente pero por otra escala de dinero la estrategia sería permitir que los que han este han tenido el privilegio de desarrollar esa actividad y de institucionalizar esa actividad deportiva en la costa lo lleven adelante que de algún modo pechen junto con el gobierno parlamentario y digan bueno nosotros hicimos todo esto necesitamos por la anuencia que representamos por el consenso que se logró necesitamos el desarrollo de un emprendimiento deportivo y esto lo dejamos bien abierto para cargarlo de contenido pero nos imaginamos piscina olímpica por ejemplo nos imaginamos algo no de media tinta para que esto pase entendemos que dos minutitos que tiene que pasar todo lo anterior y lo que se ve allá arriba es un polo cultural en la misma lógica que sería como la cereza de la torta que también sería de administración privada pero por asociación civil no sé si se llega a ver acá pero hay un memorial en donde se se reubicaría todo lo que son lo que es mural de Teres Lynch que está ahí en el sitio se lo reubicaría se lo organizaría de vuelta se lo revalorizaría la que viene la que viene así redondeo el tema esa es una vista de la universitaria la anterior ya la habían conocido bastante más ese espacio público con esa estalud hacia el paseo costero siguiente todo esto se lo vamos a dejar si lo quieren mirar con esto último que quería contarles que nos parece importante es como la cédula de identidad de la propuesta ¿no? el suelo hoy por hoy hay una relación de suelo de 80 a 20 privado público la llevaríamos a 30 o sea se privatizaría nada más que un 10% más de suelo la estrategia es al permitir ir en altura de una cantidad de lugares piso poco vengo poco imprimibilizo poco tengo ganancias desde varias dimensiones o sea pero fundamentalmente en ajeno poco el espacio público cambia drásticamente como ven ahí casi que no hay espacio público no hay que confundir el suelo fiscal el suelo que en Catastro dice que es el Estado con el espacio público hoy por hoy eso no es un lugar de disfrute de los andulleros son 15 hectáreas que yo estoy seguro que muy pocos saben que son 15 hectáreas pasa a ver un 30 y pico por ciento de ese espacio público equipado encima no perdón un 50% y el foso es el factor de ocupación del suelo que es un indicador importante de cuánto imprimibilice cuánto piso hoy por hoy casi no hay construcción en esta línea de Sosa pero andaría un 30% un 25% un 30% o sea que no es una urbanización que pise mucho el territorio y que imprimibilice tanto el suelo sino que es bastante cuidadosa en ese aspecto hasta acá la presentación lo escuchamos ustedes ahora muy bien agradecemos la digamos el el proyecto que ustedes han planteado y ahora si el señor el doctor me pide la palabra vamos a tratar de de hacer concreto tratar de si podemos hacer 5 minutos cada uno mejor muy bien buenas noches como emocionante junto con otros compañeros de de la comparecencia de ustedes aquí realmente cuando vimos el proyecto tuvimos acceso al mismo a través de de otros compañeros nos pareció necesario imprescindible como cabo de la junta departamental porque ustedes han destinado tiempo han destinado esfuerzo han destinado capacidad y talento en presentar consolvencia con criterios técnicos y criterios políticos vamos a ser claro un planteo innovador en un momento donde naturalmente en el gobierno departamental actual finalizando este periodo de gobierno nos llega un proyecto de fideicomiso y agradecemos también al grupo PARC el grupo distrito PARC la posibilidad de haber ingresado el mismo dentro de la comisión de presupuesto que está analizando un proyecto que obviamente es mucho menos ambicioso que este planteo y que nosotros lo vemos como una posibilidad de apertura y de proyección para decir qué País Andú queremos obviamente nosotros queremos este País Andú no solamente el de los cordones cuneta y el de algunas calles repavimentadas queremos un proyecto que nos distinga como ciudad y que nos haga destino entonces el hecho de tenerlos hoy aquí y haber tenido la posibilidad de escucharlos que creo que no solamente fuimos nosotros que lo escuchamos con atención sino que todo el auditorio lo hizo creo que nos cambia la perspectiva de que quienes hoy y veo aquí a dos candidatos a intendente el señor el ingeniero Marco García y el doctor Nicolás Olivera que también siguieron con atención y con mucho cuidado todo lo que ustedes dijeron ¿por qué? porque esto es interés de País Andú entonces bienvenido a la propuesta nosotros obviamente no queremos entrar a discutirla porque nos iríamos mucho tiempo y el presidente pidió que seamos breves pero creo que este es el puntapié inicial primero para generar un compromiso político que desde ya desde nuestro partido estamos dispuestos a discutir y ver hasta dónde podemos llevarlo a cabo y por dónde podemos también seguir comprometiendo a otros organismos del Estado nosotros hubiésemos querido que en la jornada de hoy se hubiesen convocado a otros actores importantes y trascendentes lo pedimos en nuestra moción lamentablemente hoy no están porque esto es merecedor de ser conocido por otras instituciones especialmente del Estado para ver de qué manera se pueden articular opciones y como lo dijo el arquitecto Sino aquí se está empleando se está recreando desde el punto de vista de la articulación público-privada algo que nosotros ya hicimos durante esta administración el Partido Nacional fue un un contributor importante en la decisión del espacio de Pailanas pero esto cuatro veces mayor de lo que se hizo en ese lugar por eso apostamos a la idea apostamos a la formulación y a la articulación y esperemos que esto obviamente sea el puntapié inicial desde la sociedad civil desde la clase política para poder entre todos pensar en el país santo que soñamos muchas gracias ¿hay un otro que quiera hacer la palabra? ¿tiene la palabra el señor? bueno gracias presidente primero agradecer al arquitecto Sino también a Palle y a todo su equipo y a todos los presentes por ilustrarnos en este programa en este video de diferentes tomas y todo ese proyecto de hecho hay referentes importantes de partidos en el departamento que lo firmaron pero de igual forma tengo un par de preguntas para ustedes como dir que seguramente me la deben la deben haber manejado pero no creo que no no se dijo y para mí este es una preocupación cuando hablamos que levantamos la cuota a 11 metros bien lo dijo el arquitecto Sino ahí tenemos una diferencia de ya el club y los remeros que están los 8 metros sabemos bien que esa cantidad de metros cuadrados que hay de tierra que son hectáreas 15 aproximadamente lo dijo en el primer panel que no traía que ya había un estudio de factibilidad en cuanto a la lluvia en cuanto a la crecida del río pero la pregunta mía son dos básicamente si al llevar a 11 metros se hizo un estudio de entre ríos hacia este lado desde Washington a Salto hacia el sur y hacia el este de ese proyecto porque ya hoy sabemos que tenemos una hay un nivel que trae complicaciones en toda esa zona de entre ríos para este lado entonces más allá de lo que se dijo al principio ¿si? del agua y de la crecida del río que no trae problema y evidentemente que al llevar ese proyecto a 11 metros tampoco tendría problema su construcción en su conjunto pero si si hay algún estudio ¿si? que ese problema que ya está en Paisandú que son unas cuantas cuadras sobre el lado sur y este de entre ríos sur y este si bien digo de entre ríos hacia hacia la ciudad si no se acumularía más agua más allá de lo que también se dijo que esta esa obra iba a tener un saneamiento adecuado y un escurrimiento al río y a la playa lo cual no perjudicaría la zona de la playa par pero si tenemos que decir que nosotros no somos ingenieros pero sabemos que esas 14 hectáreas en tierra hoy cuando el río se crece y levanta la cuota a los 8 metros ayuda al escurrimiento de toda esa zona que tiene problemas fluviales porque sabemos que la tierra metro cuadrado absorbe una determinada cantidad de agua entonces al tener ese proyecto que es fantástico que es innovador y que no estamos diciendo que no simplemente tengo esta pregunta esa agua para donde va a ir porque al tener cemento ya no vamos a tener esas hectáreas ahí que haga ese escurrimiento y que ayude a toda esa zona que ya tiene un problema esa es una pregunta la otra pregunta que también la debo hacer creo que no se habló de las aguas reservidas si se está y se supone creo que sí debe de ser así un emprendimiento de este tipo pero no escuché o seguramente se me pasó si hay hay piletas de encantación si sabemos que vamos a tener corres ejecutivas que vamos a tener el grupo de vivienda una determinada cantidad de personas que no se maneja la cantidad pero de igual forma por las hectáreas se puede sacar la cantidad de personas que pueden convivir y vivir después de estar ese proyecto de obras concluido creo que hay una importante cantidad entre los hoteles y las familias que puedan acceder a vivir en ese lugar una determinada cantidad de metros cúbicos de aguas servidas entonces nosotros queremos saber si tienen planificado aparte del escurrimiento de agua de lluvia que fue lo que se habló y yo entendí no entendí que se explicara si había algún proceso de repito de decantación de piletas de purificación de agua de todas esas aguas servidas o si se va a vertir al río y a cuántos metros del río de Paisandú por la costa se va a vertir siendo que sabemos bien que tenemos el club de pescadores el club de remeros y una cantidad importante de ciudadanos de Paisandú que utilizan el río que ya tenemos un problema de hace muchísimos años por eso la pregunta es justamente tratar de cuidar el río y el medio ambiente desde mi parte no tengo más preguntas y bueno ya se agradezco y sinceramente es algo novedoso y creo que bueno felicitaciones por el trabajo que están haciendo que seguramente hace mucho tiempo que están trabajando en eso pero de igual forma tenía que hacer estas dos preguntas muchas gracias para contestar las preguntas que aquí buenas noches este te contesto al revés la segunda que es más fácil este el saneamiento va a ancharse con el tendido saneamiento existente si hay una estimación de gente que va a vivir ahí son unas 3.000 personas 3.300 personas si todo esto pasa como nos gustaría que pase y habría una población flotante que duplica esa cifra no hay problema se conectan al tendido del saneamiento que existe y ese saneamiento va a la disposición final que va a todo el saneamiento de Paysandú bueno casi todo o sea no vamos a tirar las aguas servidas al río no es lo que hay que hacer hay que conectarse al saneamiento que existe y eso se va el saneamiento no es las aguas de uso residencial o aún de oficina no son un problema este no no esto resiste una capacidad de carga mucho mayor o sea son un fenómeno absolutamente diferente al que pasa con la lluvia con un tema de caudal de régimen de fluencia tiene nada que ver no hay ningún problema con el saneamiento ni siquiera lo mencionamos porque asumimos que era obvio que se resuelve como se resuelve en cualquier en cualquier parte de la ciudad o sea las soluciones acaban de ser separativas el agua primero va a ir por acantarillado el saneamiento va a ir enterrado y se va a enganchar como esto va para arriba nos da la la ventaja digamos de poder conducir por gravedad sin ningún tipo de problema y engancharlo con la red existente eso es cuanto al saneamiento no sé si quedó claro pero cualquier cosa después lo o sea nos conectamos a la red existente como cualquier vecino que se hace su casa en la vuelta ahí se conecta respecto a pluviales y te puedo decir que yo vivía una cuadra ahí en Tacuarembueca de Valvo estamos perfectamente al tanto de los problemas que hay no solo en Tacuarembueca de Valvo sino en todas las solas esos problemas tienen más que ver con las aguas arriba que con las aguas abajo ¿está? una vez que el agua pasa ya no tiene mucho para molestar o sea el problema de la creciente no la creciente que también quiero distinguir esto un tema de la creciente y el tema de la lluvia el problema de la lluvia para toda esa zona debe ser gestionado un problema de escorrentía urbana debe ser gestionado aguas arriba debe gestionarse de forma más eficiente hay o hemos escuchado por lo menos tres proyectos para resolverlo tienen un costo importante alguien va a agarrar y lo va a hacer no tiene nada que ver con lo que pasa aguas abajo o sea por un tema obvio de que el agua que ya pasó ya pasó no es que quede emposada el agua el caudal de agua cuando hay enchorradas cuando las lluvias son copiosas cuando van en régimen de turbulento digamos desborda y genera problemas hay que resolver eso como hay que resolver las primeras de calle Charrugas yo que sé pero es por lo de arriba y es por lo de ahí y no después que se va el agua después que se va el agua ya se fue por otro lado igual como anecdótico comento y también no sé si quedó claro si no lo volvemos a no se genera problemas de pluviales porque eso taponee porque si no el mismo paseo costero que se está levantando y supone una defensa generaría un taponeamiento ¿está? o el mismo Chaclub que está 8.70 en Chaclub el piso de Chaclub generaría un taponeamiento no no es eso lo que genera la negación por lluvia es una mala gestión de la corriente urbana aguas de arriba insuficiente una gestión insuficiente hay que redimensionar hay que buscar la vuelta es un problema hidráulico e hidrológico es hidráulico porque hay que estudiar los fluidos hay que ver cuando fluye de manera laminada cuando fluye de manera turbulenta qué caudal lleva y es hidrológico porque tiene que ver con la lluvia o sea hay que hacer un modelo hidrológico cuánto llueve cada cuánto llueve cuánto y después hacer un modelo hidráulico pero es por aguas de arriba así que ahí creo que quedan contestadas las dos preguntas bueno sigue señor Pizorno buenas noches Javier Pizorno un gusto tenerlos aquí entre nosotros un verdadero orgullo sanduceros que se preocupan por Paisandú es muy interesante lo que han presentado y hay creo yo consenso entre todos los partidos y las fuerzas sociales de nuestro departamento de hecho esto ha sido firmado por Fugban por Zunca por PizNT por integrantes del Frente Amplio nada más y nada menos como Marco García candidato también del Frente Amplio y también partido nacional y integrantes del partido colorado se ve excelente el proyecto realmente los felicito lo que quería preguntarles es simplemente si esto ha sido presentado al señor intendente es una lástima que no que no lo veamos entre nosotros que es una persona que debería de estar en primera fila integrándose y tomando conocimiento de hasta los mínimos detalles de esto siendo que las fuerzas sociales y políticas muchas de su partido están de acuerdo con este proyecto simplemente eso y fue presentado en tiempo informal señor intendente muchas gracias si hay otra pregunta el señor Balsábal y después contesta las dos puntos le parece así podemos agilizar la sesión bueno en primer lugar saludar a los sanduceros presentes hoy felicitarlos por el proyecto innovador vemos que Paysandú este está tal y caído vemos que pasan los años y no se moderniza este no hay ejercicio o salto recién ahora este recién ahora en estos últimos años por favor la pregunta si me hace el favor han hecho algunas limita ya el tema bueno pero perfecto este lo que me gustaría saber le van a subir a la cuota a cuota 11 no este no se perjudicarían los este las los vecinos de la de la vuelta de todo el alrededor del gran proyecto ese este con la por si hay si hay alguna creciente por ejemplo principalmente alguna creciente grande eso por ahora era eso no más y felicitados por el gran proyecto y espero este que que paisandú siga innovándose porque paisandú necesita de estos proyectos y también para el problema de trabajo el problema de trabajo de paisandú este hay que solucionarlo y sería una de las formas de conseguir de mejorar la ciudad y y este y conseguir trabajo para los sanuseros nada más eh apoyo claro si señor el arquitecto si si se lo presentamos al intendente esa es la primera respuesta y este igual un poco lo que decíamos o sea no al río Uruguay no le hacen mella que rellenemos tres metros tres metros y pico esas hectáreas o sea hay que entender al río Uruguay en su conjunto en la creciente como un un cuerpo de agua que entenderlo de cabo a rabo por lo menos de la represa para abajo este para entender la dinámica y no no le afecta nada como no afecta el gran dragado que se hizo en Casablanca o sea no no sin un dama o menos en una época se escuchaba que se decían che draguemos en río no no sé tenés que hacer una draga pero que que se note en el cauce vos le pasás con una draga le hacés imagínense el río en su amplitud como que fue una gran batea y que esto es un monticulito de arena que aparte saco del río yo le saco el fondo y lo pongo al costado no es que le agrego volumen de material inerte no no afecta nada ni a nivel de cierta ni a nivel local ni a nivel más amplio aparte el río en las crecientes no tiene un comportamiento a nivel local el río no crece por lo que yo tengo al lado va creciendo y anega toda una cota pareja lo que está en esa cota se inunda lo que no no por supuesto yo agarrara medio cauce del río y eso agarrara tres metros tendría que ser un volumen de ese tipo y ya se me daría menos pero son cosas que no tienen absolutamente nada que ver no es nada con la superficie aleable del río no es nada muy bien muchas gracias si señora Edith Fernández buenas noches es para agradecer la presencia de los invitados que hoy nos han presentado este proyecto decir que bueno este proyecto ya estaba junta y la de la tranquilidad que será tratado como corresponde a las comisiones correspondientes nada más muy bien bueno señores les agradecemos digamos el tiempo y la presentación que han hecho les agradecemos porque ahora queda claro digamos cuál es el proyecto naturalmente que todos los servidores escucharon atentamente y bueno le daremos el trámite después que corresponda según la recibimiento que hemos hecho según la moción de los ediles firmantes hemos estado cumpliendo estrictamente con con lo que pidieron que deciden que ustedes fueran recibidos que ustedes presentaran el proyecto lo cual agradecemos enormemente y además la posibilidad de aportar ideas y propuestas de los ediles integrantes del cuerpo a fin de su enriquecimiento bueno se hicieron propuestas se hicieron preguntas digamos en fin se hicieron más preguntas que propuestas y nosotros veremos este ahora seguiremos en sesión en una vez que ustedes se retiren y veremos el trámite que corresponde es decir porque esto fue una moción que se le dio por un enterado y quien define digamos porque acá se pedía era que la presidencia o sea la mesa decidiera el trámite que iba a llevar esto de adelante entonces por lo tanto le agradecemos enormemente y este el tiempo de ustedes y además no solamente le agradecemos sino lo felicitamos también por el trabajo organizado porque hay que meter esa piensa y hay que meter en cabeza y bueno y eso es lo que necesitamos de la gente cubana de Pai Tandú muchas gracias aplausos aplausos señor señores 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 planteo porque mientras desarman el planteo es que este tema la mesa la mesa de la presidencia le va a dar el trámite que corresponda a la comisión que corresponde tal como fue pedido tal como fue pedido en la en la en la en la moción así que por lo tanto inmediatamente que esto entre sí sí no 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 Gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Lo que le iba a plantear, usted recién lo dijo, de que por parte de la MESA iba a definir a qué comisión lo enviaba. Por lo tanto, lo estamos en eso que es la MESA establecida y está. A ver, el tema, bueno, ustedes perdonen, pero el tema era que acá, de acuerdo a la moción, lo que se planteaba es que la MESA, la presidencia, pero yo no tengo ningún problema en ya resolverlo, que esto pasa a la comisión de obra. Y ahí una comisión de obra se discute y se le da más forma al tema. ¿Qué es eso? ¿Está? 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 ¿Está votando? Los que estén por la afirmativa que pasa la comisión de obra, si lo hacemos... ¿Quién tiene la palabra? ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, presidente? Ahí tienen el micrófono. ¿El micrófono? Gracias. Gracias. Gracias, pero igual me sentía. Presidente, ¿esto no entra o no está para discutir en la comisión de presupuesto? No. No sé. Porque este es un proyecto nuevo. Esto tiene que ir a la comisión de obra. Certeo. Para mí es manera de ver. ¿Y después presupuesto? ¿Verdad? ¿Y por qué no trabajamos en conjunto presupuesto y obras? Además acá, en la moción, no está pedido nada de eso. Es decir, yo en este momento... Yo le estoy pidiendo que pase presupuesto y obras. No. Yo le pedí más. Hay dos posiciones. Una que pase presupuesto y obras y otra moción de que pase a obras. Directamente. Directamente. Vamos a votar la primera moción que fue la que pase a obras. Valiente, señor Valiente. Tiene usted la palabra, ¿eh? Gracias, presidente. No sé. Digo un poco para detrabar. Si vos votamos como usted sugirió de la mesa, que darle las facultades para que ustedes decida, que fue el primer planteo. Usted decía... Votamos lo que usted planteó a la iniciativa. Seguro porque la moción es lo que pide, por eso. Yo decía simplemente de eso. No pide acá la moción de que una sesión extraordinaria se bote, se pase. No pide nada de eso. Pide de que Presidencia defina a qué comisión va. Entonces, yo por eso decía que Presidencia... Porque yo hice la sesión, cité la sesión, justamente teniendo en cuenta esto. El pedido. Y el pedido concreto. Es decir, yo no violo nada de lo que no está pedido acá. Entonces, pasamos así. Los que están por la afirmativa, así no se van a matar a estas manos. ¿Va a pasar a la comisión de obras? ¿Va a pasar a la comisión de obras? ¿Va a pasar a la comisión de obras? 21-23. Artículo 28 de Comunicación Inmediata. Se levanta la sesión. Muchas gracias, señor Mercedes. Una libertad 23. La llama evidente. 24-23. 45-23. 05-23. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.